Claro, arranca el partido tras el descanso en el Estadio Municipal de la Albuena, minuto 45 y unos segundos tan solo, ya ha caído el sol en la ciudad de Segovia, ven esa sombra que da ahora mismo la tribuna con el sol ya en el horizonte y de momento veremos si ha habido cambios en las filas de uno y otro equipo, de momento hay goles y esperemos que la segoviana esté atenta porque el Getafe en un par de acciones ahí al final de la primera parte les ha podido sorprender, de momento minuto 46, 0-0. Bueno pues pese a la promoción 1700 creo recordar 53 los espectadores la entrada oficial esta tarde aquí en el Estadio Municipal de la Albuena en este fin de semana donde las águedas ya saben que han celebrado esa festividad en distintos barrios y localidades de nuestra provincia. La festividad gorda, la más internacional el próximo domingo en Zamarramala. Bueno pues de momento no se mueve el marcador, los jugadores han salido un tanto aleta regados y en estos primeros instantes de momento no hemos visto fútbol. Ahí está Borrego ahora quizás aprovechando también ese hueco que daba la defensa del Getafe, se ha entretenido Plomer y no ha visto a su compañero incluso que estaba bien colocado. Lo vuelve a intentar ahora buscando la cabeza de Segovia, Merencio, ¡ay! Ahora sí, ahora sí ha podido llegar el gol de la segoviana. El disparo de Merencio con poca picardía, pero sí directamente bajo los palos lo ha atrapado con seguridad José Le. No ha llegado el gol pero sí la oportunidad de la gimnástica segoviana, minuto 50 de encuentro, empate a cero en la Albuena. Bueno pues es una ocasión a balón parado para el Getafe, estamos haciendo esas fotografías, tanto Antonio de Torre como un servidor de Manu, de Abel Pascual, del propio Javi Marcos y Diego Gómez que están detrás gusto de Juan Martín Chas, que está haciendo la cobertura de este partido gimnástica segoviana Getafe, de momento es empate sin goles y aquí estamos a la espera de a ver si cazamos el gol de la gimnástica segoviana. Estaba preparado y atento también los efectivos de la Cruz Roja, el jugador gimnástico se retira por su propio pie con el asistente del cuerpo técnico Es Fer Llorente quien se va a producir el cambio para preservar a esperas de tener más noticias de lo que le puede pasar a Fer Llorente pero evidentemente sale Cojo, Hugo Díaz incorpora ya al terreno de juego de una forma muy ágil después de ver que Fer Llorente no puede continuar en el terreno de juego. Jugada balón para dos del Getafe, ya en el minuto 56 de encuentro, no se mueve el marcador y la gimnástica segoviana con la necesidad para seguir ahí en ese furgón ¡Fuera, fuera, fuera, eh! Pero de vez en cuando pues le toca palmar el pronóstico. Fer Llorente ya en el banquillo, calienta los jugadores de la gimnástica segoviana para entrar de refresco algunos de ellos en los próximos minutos en el 57 en la albuera, no se mueve el marcador, segoviana cero, Getafe B0 Ahí la ha tenido Díaz, pero ha sido imposible enganchar el balón desde se saque de esquina que ha ejecutado la gimnástica segoviana Es cartulina amarilla ahora para el equipo gimnástico Minuto 60 de encuentro Jugada balón parado del equipo del Getafe Bueno, pues lo ha pensado el jugador No, no me había leído Pero bueno, luego lo leo Bueno, pues no llega el gol en la albuera Ha habido esa ocasión de la gimnástica segoviana Iker ahora Debutando con el primer equipo de la gimnástica segoviana También ha entrado en el terreno del juego Pedro Astray Se ha retirado Merencio Y el otro jugador de la gimnástica segoviana que se ha retirado Ahora mismo no lo tengo confirmado Juan de la Mata, que tenía cartulina amarilla del primer tiempo Se ha retirado junto con Merencio Para dejar el hueco tanto a Pedro Astray como a Iker Que debuta ahora, como hemos dicho, con el primer equipo de la gimnástica segoviana Bueno, pues están resistiendo los goles Ayer veíamos ocho en el derbi Este provincial de la primera preferente Entre el Unami y el Turegano 5-3 ganaban los azulones A los rojillos de Paco Maroto Josito ha dicho que gana la Sego Pero de momento no llega el tanto Veíamos también Ahí a nuestra derecha Junto a nuestro compañero Juan Martín Chas Abel Pascual Ya saben, todavía lesionado Aunque ya entrando en los entrenamientos Junto con el grupo Al ex gimnástico Diego Gómez También desde aquí mucho a fuerza Por esa lesión de menisco Y al propio Jaim Marcos Ya retirado de la segoviana Por motivos profesionales Junto a Manu Hoy Sancionado por esas cinco cartulinas amarillas Minuto 68 de encuentro en la Albuena No llegan los goles Gimnástica segoviana cero Getafe cero Ahí está el juvenil de la gimnástica segoviana Iker Peque Como se le conoce popularmente Debutando con el equipo Corriendo, ganándose la confianza De Ramses Gil Ya saben que también lo hacía Kung Hai El pasado fin de semana En Villanova de la Serena El jugador asiático Que debutaba En las filas también Del primer equipo De la gimnástica segoviana Lo hacía la pasada semana En esa victoria importante Frente al villanovense Un villanovense Que ha perdido Con el Montijo En esta jornada Pero de momento Queremos ver Sumar de tres A la segoviana Se resiste el gol Se han efectuado ya Esos cambios Con refrescos Nos preocupa El estado de salud De El propio Fer Llorente Que se ha retirado Cojeando Esperemos que no sea mucho Tenemos a Josito Aquí pasando Y narrando Todas y cada una De las jugadas De la gimnástica segoviana En el 71 Ya de encuentro Nuevo cambio En las filas Del equipo De Gaby Del equipo filial Del Getafe Entra otro jugador De refresco En este caso Doble cambio ¡Gracias! No va a llegar Plomerri Hoy Casi le gana La partida El jugador Gimnástico A Jimeno Cuidado Cuidado Saca la amarilla Ha sido más El cuatro Que el plomo Así de claro Ahí estaba Iker Luchando ese balón Que sale al final Por línea de banda Es posesión Para el equipo Del Getafe Algunas jugadas Polémicas Que no ha apreciado El colegiado Extremeño Jairo Muñoz Y de momento Van cayendo Los minutos Van cayendo Los segundos Aquí en el estadio Municipal De la Albuera Ya con frío Va cayendo la noche En la ciudad de Segovia Minuto 77 De encuentro No se mueve El marcador Ya con jugadores De refresco Astray El propio El propio Iker Debutando Con el primer equipo Díaz lo hacía También al comienzo De la segunda parte Se interrumpe nuevamente El partido Con esos cambios Al final de ritmo Que bajan Como les decía La intensidad En el juego Piden la hora La asistencia Ahí está Gabi El jugador Que fuese Del Atlético De Madrid Dirigiendo Al final Del Getafe Y es falta A favor Del conjunto Del Getafe No se mueve Nadie 1753 Me parece Espectadores Hoy los que Están poblando Las gradas Del Albuera En este partido Importante Para la Segoviana Para Seguir aspirando A esas posiciones De playoff Un rival directo Como es el Getafe En la clasificación Creo recordar Que antes de comenzar Esta jornada A dos puntos De la Segoviana Por detrás El Getafe Y es córner A favor Del conjunto Filial 78 y medio Hoy el balón Se ha paseado Por el área Pequeño De la Gimnástica Segoviana Ha ido justo Al lado opuesto Del córner Y vuelve A caer Otro jugador Con falta De la Gimnástica Segoviana Esas faltas Son muy peligrosas Ahí en la frontal Del área En cualquier momento Puede sorprender El Getafe A la Segoviana Que no está fresca En estos últimos minutos Pese A tener jugadores Nuevos En el terreno De juego La velocidad De Iker El debutante Esta tarde Aquí en la Albuera Esperemos Que dé sus frutos Bueno pues Se vuelve a caer Otro jugador Del Getafe Es saque De banda De la Gimnástica Segoviana El balón Se pone Ya nuevamente En juego Están dejando Pocas opciones El Getafe Ahora que recupera El balón A la Gimnástica Segoviana Que no está fresca En estos últimos minutos Deslavazados Del juego De la Gimnástica Segoviana Que ha bajado Bastante En intensidad Y en ideas Minuto 80 10 Para el final Segoviana 0 Getafe 0 Jairo Muñoz El árbitro Bastante Protestado Esta tarde Aquí en la Albuera Esperemos Que guarde En este caso La tranquilidad Porque todavía Nos quedan Nueve minutos De encuentro Se suceden Las faltas Ahora no la aprecia Nos favorece Y la Gimnástica Segoviana Totalmente descolocada A ver si llega el gol Ahí estaba Díaz Probando suerte Una posición Muy alejada El propio Iker El debutante Peque Ahora sí Podría llegar Plomer El propio Segovia Y Pita Y Pita A mano Y Pita Lo que quieres No me ha dado nada Cani Segovia Es sustituido Por Álex Maroto Me da Álex Maroto Se incorpora Al terreno De juego En esta recta Final Del encuentro Y como ven Protestas Una y otra vez Para el colegiado Extremeño Jairo Muñoz Es verdad Que no ha habido Intervención Por su parte Que haya perjudicado A la Gimnástica Segoviana Pero sí En esas Constantes faltas Algunas de ellas Bastante polémicas Se está abriendo Muchísimo El Getafe En esta recta Final del partido Poniendo en apuros A la zaga De la Gimnástica Segoviana Jugada individual Ahora Del jugador Madrileño Llega el tanto Del Getafe Llega el tanto Del Getafe En el minuto 84 De encuentro Y les voy a confesar Algo Decía Toño Torre Nuestro compañero Del norte De Castilla Que hace ya Algunos minutos Abandonaba Este estadio Que con la presencia Del delegado Territorial De la Junta De Castilla Y León José Luis San Merino En el palco La Segoviana Palmaba Y todavía Y todavía Quedan Seis minutos Pero Yo no lo he dicho Que luego me dicen Que soy el malo Los hay peores Y Toño Torre Y Toño Torre Ha dicho Que la Segoviana Palmaba hoy 0-1 Y le echaba la culpa A la presencia Del delegado Territorial De la Junta En el palco La verdad Es que Estaba Por venir El gol Del Getafe En esas Constantes Faltas A balón Parado Ahora En esa Acción Individual Del jugador Madrileño Que nos pillaba Justo en el lado Opuesto a nuestra Posición Y que ha sorprendido A Carmona Minuto 85 De encuentro Aquí en la Elbuena Gana El Getafe Gol 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 Marca Peque Marca Peque El gol Del empate Ha marcado El debutante De la tarde Peque El gol Del empate Cuando parecía Que la Segoviana Iba a palmar El Partido Marca Iker El debutante Marca Peque Como se le conoce Popularmente Minuto 85 De encuentro Empata La Segoviana Segoviana 1 Getafe B 1 Ahí están presionando Maroto Maroto E Iker Ahí están presionando Maroto e Iker Está Josito 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 Tirado El portero Del Getafe En el terreno De juego No nos había aparecido Acción Punible Pero sale también La asistencia Del conjunto Madrileño Va a haber cambio Nuevamente En las filas Del Getafe En esta recta Final del encuentro Minuto 88 Segoviana 1 Getafe B 1 Bueno pues se producen cambios En las filas Del Getafe Gritando todo el estadio Fuera 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 Para la actuación Admitral Que no ha gustado Esta tarde Aquí en la Albuera Saca Saca Josete Largo ya el balón En el terreno De la gimnástica Segoviana Minuto 89 Un minuto para el final Al menos Descontará Creo que 3 o 4 minutos Después de tantas Interrupciones Te tienes que meter Al otro lado Ahí no puedes estar Aplica la ley De la ventaja Ahora No hay Ay que pena Iker El autor del tanto Esta tarde Aquí en Segovia Debutante Iker Peque Todavía Algunos minutos De encuentro Creo ya Haber visto Que son 4 Los que va A prorrogar Y añadir El árbitro A ver 6 minutos 6 minutos Al final Yo creo que es Normal Al menos 4 Decía yo Es posición ahora De peligro Para la gimnástica Segoviana De momento Es empate A 1 Con el 90 Cumplido Ay que pena Que pena Había invalidado La jugada En línea Por fuera De juego Que pena También Ese disparo Preparado Del propio Plomer Bng Camper Baile Clare Víctor Prá hơn Ball Acacienda Va Felicante Rival Corre Cobre Reconto Corre C secrets hando ¡Gracias! Son seis minutos los que ha añadido el colegiado extremeño Jairo Muñoz a este partido, todavía ya con el 90 cumplido, al menos dos del tiempo de descuento, saque de banda del equipo filial del Getafe, colgando el balón ahora con peligro, lo saca muy bien el jugador gimnástico. El balón va a controlarlo todavía, roba el balón ahora a la Segoviana con fuerza, buscando al propio Álex Maroto, que le pilla adelantado a la posición, tiene bien colocado en posición de disparo, tenía al propio Díaz y al propio Plomer no les ha visto y llegaba ya sin fuerzas. Podemos estar ya en el 93 de los seis que se han añadido a esta segunda parte aquí en la albuera, no se mueve nadie, Segoviana 1, Getafe 1. Ahí ven a Gaby, el entrenador del Getafe. Un partido la verdad que es que muy igualado, controlado a rachas tanto por el Getafe como por la propia gimnástica segoviana. Veremos ahora la lectura desde las posiciones de cabina microfónica de los compañeros que lo están retransmitiendo en directo, David Matarrián, Sergio Perela y Kike Yuste para Viverradio. Y las lecturas también de los compañeros de televisión que en la tribuna lo ven bastante mejor que nosotros a pie de campo. Escucharemos también las declaraciones de jugadores y de los entrenadores ya en rueda de prensa. Podríamos estar ya en el 94. Balón largo que atrapa perfectamente Josete. Presionaba ahí para sorprenderle el propio Alex Maroto. Ahí estaba Pedro Astray y Balón sale por línea de banda. No le queda nada al partido para terminar. La segoviana sumando de tres en Extremadura y pinchando en casa. Este era un partido por la rivalidad en la clasificación con el Getafe de haber ganado, pero se ha complicado. Ahí ven las acciones del propio Gaby. Dando las instrucciones a sus jugadores. Es jugada a balón parado. Ahí está Rubén Lluvero con el balón. Se acabó, se acabó, se acabó. Gimnástica se goviana 1, Getafe 1. Término del partido. Ya ven con jugadores todavía tirados en el suelo. En donde la segoviana ya piensa desde este mismo momento en ese partido del próximo fin de semana en Canarias. En donde tendrá que enfrentarse al equipo del mensaje. Ahora escucharemos, como es habitual, a los jugadores de la gimnástica segura. ¡Y a la invitada! ¿Estamos allá? ¡Emanuele Charrito! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Gracias.